Lo que vamos a hablar hoy es sobre el capítulo 1 y sobre el capítulo 2. El capítulo 1 es si quieres recoger el miel, no es punta de pieza la colmena, le vamos a hablar sobre eso. Y el segundo es sobre el gran secreto para tratar con la gente. ¿Listo? Entonces la primera parte son las técnicas fundamentales para tratar con el prójimo y es que, por favor, quiero que en este momento agarres una hoja de papel, como hicimos en la clase pasada, y escribe un momento donde criticaste a alguien en persona y lastimaste su orgullo. Y creo que escribas mínimo tres renglones, ¿vale María? Entonces me dices en el chat cuando ya estés lista y lo escribiste en la hoja de papel, ¿vale? Que ya más adelante vamos a hablar de eso y lo vamos a solucionar. La actividad que quiero que hagan ahorita es que cojan una hoja de papel y escriban un momento donde ustedes mismos criticaron a una persona y lastimaron su orgullo. Y creo que en la hoja hagan mínimo tres renglones y me avisan cuando ya hayan acabado. Lo mismo con ti, Valentina, si estás ahí, por favor. Y me avisan en el chat cuando ya hayan terminado, ¿vale? Gracias. 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 Vale, perdón. Al микrófono apagado y yo hablando. te quería comentar que este libro es sobre las relaciones personales sí entonces este libro te ayuda primero como es el título a ganar amigos sobre todo como influenciarse a las personas como hacer que las demás personas piensen como tú quieres que pienses como expresar mejor tus ideas como tratar con la gente como evitar conflictos entonces el libro sobre todo como para las habilidades sociales donde puedo encontrar el libro lo puedes comprar en panamericana bueno no sé bueno pues bueno en google en google sólo tú pones cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas y ahí te aparece varios pdf donde está todo el libro pero si lo quieres comprar físicamente lo puedes comprar en una tienda puede ser panamericana o bueno es que yo no sé en qué se advives pero pues deberías buscar en qué parte de vendan libros en tu ciudad andrés porfa a la tía la que está aquí y cuando termines me avisas no sé si llamaría tú ya terminaste ¿me repite la tía cuál 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 es mira quiero que guardas una hoja de papel y escribas donde criticaste a alguien una persona en y lastimaste su orgullo eso es la tía y tienes que hacer lo mínimo en terror entonces vale en ese momento en tu vida es donde hayas criticado a una persona y ya ya y ya has notado que lastimaste a esa persona su orgullo o realmente él quedó como irresentido etcétera dale 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 a ver después no a a a a a a Bueno, vamos a seguir mientras que me van escuchando voy a ir a terminar la actividad y les voy a explicar una historia sobre el manejo de la crítica que es lo que habla el primer capítulo entonces les voy a leer George es el coordinador de una seguridad de una compañía de construcción una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que están trabajando en una obra nos contó una vez que se encontrara con un obrero sin su casco y le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas como resultado obtenía una evidencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco no bien cuando él daba la espalda entonces se probaron un método diferente y cuando lo había encontrado un obrero sin el casco le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien después le recordó en tono amistoso que su misión era protegerlo de las heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra el resultado de esa acción es que esa actitud fue una mayor evidencia a las reglas sin resentimientos ni tensiones emocionales o sea significa que los constructores de la obra empezaron a usar el casco siempre usaban el casco siempre que se debía usarlo y le hicieron caso pues al instructor como pueden ver ese es un caso donde bueno ese sería nos refleja que normalmente cuando nosotros le hicimos a una persona como muy como de una mala gana decirle oye haz esto y se lo dices de una manera que no es muy amistosa esta persona no lo suele hacer y la mayoría de las veces no le hace caso y las veces que hace caso lo hace con un reproche o lo hace con una mala cara una mala gana entonces la idea es que tú siempre cuando vayas a decirle una orden a alguien una orden a alguien es que lo hagas de manera amistosa y lo hagas de manera gentil y ten en cuenta que los seres humanos somos muy emocionales entonces con con eso en cuenta tienes que saber muy bien como decirle como pedirle un favor a una persona y como hacer que él quiera que como hacer como hacer que él quiera como hacer que él quiera algo que tú quieras que él haga ¿listo? antes de seguir les quería pues les hoy les voy a comentar sobre esas técnicas obviamente que ya no soy perfecto en eso obviamente que hay veces donde yo cometo errores y trato mal a las personas que es lo peor que se podía hacer hasta a veces con mis compañeros de equipo que les digo que hagan esto y esto y si no lo hacen pues a veces me molesto o las cosas no van bien entonces la idea es como siempre mejorar por eso es un taller de desarrollo personal entonces para decirles que yo tampoco soy perfecto y la idea es como siempre estar avanzando ¿vale? no sé si ya terminaron con la actividad primera para adivinar seguir con otro sí ¿listo? listo vale perfecto entonces ya ahorita vamos a investigar sobre eso cosas a razonar debemos entender y razonar que la crítica es inútil porque pone a la otra persona en la defensiva la crítica es peligrosa porque lastima el orgullo y eres en su sentido la importancia y despertar sentimientos es lo mismo que la historia anterior por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento cuando criticas a una persona estás siempre tratando de justificarse y culpar a todos menos a sí mismo eso suele pasar y creo que ustedes están más de acuerdo con las afirmaciones que acabo de decir y creo que en el chat me escriban dos ejemplos de la vida real que pasa eso o sea que cuando uno critica a alguien esa persona primero suele molestarse y suele por ejemplo devolver la devolver la ofensa entonces creo que en el chat me escriban como dos dos ejemplos de la vida real con las críticas puede ser uno no más uno no más no hay problema entonces dime dime es que no te escuché se te escuché entre cortado creo que tengo malísimo en internet María ¿me escuchaste? o se me traba el audio critiquen lo que 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 sea perfectamente es es mandres que me verás dos ejemplos de la crítica en la vida real no sé si crees por dos no hay problema sí, bueno y por eso es lo que María, sí dame un ejemplo sobre la crítica en la vida real digamos que muchas veces la crítica es como la forma de estirar los demás y otra sería como cuando desarrolla alguna actividad y no lo hace muy bien digamos que eso sería como alguna de las críticas más o sea, te refieres que cuando haces uno crítica a sus compañeros porque no hacen los trabajos bien, sí sí, algo así, o sea, como cuando no sé, les da muy bien hacer esa actividad vale, perfecto entonces, vamos a aprender a como ahorita a controlar las críticas con las personas, porque a veces esas emociones de furia y de estrés se nos invaden entonces la idea es como controlarlas, ¿vale? y bueno, vamos a hacer otra actividad en la hoja de papel porque ahorita vamos a resolverlas en la solución de actividades y es que en tu hoja de papel quiero que escribas una situación en este momento de tu vida o sea, no pasado, no futuro en el cual usualmente criticas a una persona y esa persona puede ser tú misma porque a veces suele pasar que nosotros nos criticamos a nosotros mismos frecuentemente y después explicaré cómo hacer que esa situación cambie entonces ya saben, cogen la hoja de papel y es que en un momento de tu vida en este momento que ustedes usualmente critican a alguien o pelean con alguien pueden ser sus hermanos o amigos etcétera entonces me dicen cuando lo hagan, por favor vale, lo pasa hace menos un mes pues, María, preferiría preferiría realmente que fuera ahora porque es que realmente todo el mundo tiene conflictos en día a día aunque uno no lo crea pero ponte a pensar ahora créeme que o sea, tú debes criticar a alguien todos los días usualmente lo hacemos aunque no nos damos cuenta entonces pues por favor que sea de este momento o sea, o actualmente ¿Listo? ¿Listo? Perfecto yo creo que María ya ¿Listo? Pasan rápidos Bueno Justificaciones Soluciones Lo primero que ustedes tienen que entender cuando ustedes quieren cambiar a alguien o influenciar a que alguien haga algo bueno es que primero tienen que cambiarse a ustedes mismos creo que eso se lo han dicho varias veces no lo han dicho varias veces si quieren cambiar a alguien cambien ustedes primeros mismos también tienen que entender que cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse y casi todos los tontos lo hacen pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar lo mejor que se puede hacer cuando tú tienes las ganas de criticar a alguien es perdonarlo y ponerse en los zapatos de él ¿Por qué él hizo esa acción? ¿Por qué él la embarró? No, primero o sea, les decías que primero controles tus emociones y después pienses razonablemente ¿Por qué hizo eso? No, primero atacarlo directamente ¿Vale? Esa es como la clave y como dice en ese texto se necesita mucho carácter y dominio en sí mismo para ser comprensivo y perdonar a los demás y realmente la mayoría de las personas no lo son a veces me pasa que realmente yo antes de primero razonar primero critico a alguien y lo hago de manera rápida o sea, de una voy directo cuando lo mejor es razonar primero entonces la idea es ser más maduros nosotros mismos ¿Listo? La solución como el ejemplo anterior de la obra en la construcción la manera es nosotros entender que hay algunos patrones donde nosotros debemos saber cómo comunicarnos con las otras personas y cómo es la mejor manera es primero haciéndole de manera amistosa y segundo hacerle darle cuenta a la otra persona que cometió un error pero de manera gentil ¿Vale? No de manera grotesca si la llegas a hacer de esa manera créeme que lo va a tomar mal y va a tener un poco de resentimiento ¿Listo? Entonces esa es como la solución en lugar de censurar a la gente tratemos de comprenderla tratemos de analizar por qué hace lo que hacen eso es mejor que la crítica ya que surgen la simpatía la tolerancia y la bondad en ti ¿Listo? No critique no contiene ni se queje Vale esto es muy fundamental porque la idea es no criticar a otros porque primero como te había explicado tú genera resentimiento y malos entendidos con otras personas la idea es siempre tener un entorno sano en tu vida y así tu vida será por decirlo así emocionalmente bien ¿Vale? Ahora vamos a solucionar la actividad uno que fue la primera perdón me pasó esta la de un momento que pasó hace mucho tiempo en el que diriste de alguien y la segunda en el que actualmente criticas a una persona usualmente puede ser tú o otra persona ¿Listo? Y ahora quiero que respondas estas preguntas en tu hoja de papel no es necesario que escribas dos preguntas puedes responderlas directamente ¿Qué hubiera sucedido si hubieras comprendido a esa persona y no la hubieras criticado? Esa es de la primera pregunta de la primera de la primera actividad ¿Listo? Entonces quiero que respondan eso y después de eso quiero que respondan ¿Qué me sugera emocionalmente y psicológicamente si no perdona a los demás y estoy constantemente criticando a todo el mundo? ¿Vale? Entonces cuando respondan eso y me avisan por favor quiero que la respondan muy a profundidad no escriban solo un renglón traten de expresarse mucho más y que tengan en cuenta que ustedes constantemente tienen que estar perdonando a los demás y comprendiendo a las demás personas ¿Vale? Por favor Es una visión Gracias Gracias. Vale, ¿consecuencias positivas o solo negativas? Bueno, no pongas negativas, solo pongas positivas, disculpame. Solo pongas positivas, perdón. No pongas negativas, solo pongas negativas, disculpame. No pongas negativas, disculpame. No pongas negativas, disculpame. ¿Andrés, ya terminaste? No, ya casi. Vale. No pongas negativas, disculpame. Justo. Justo. Vale. Perfecto, María. Listo. Bueno, ahora no sé si estoy ya, pues yo les dije las dos primeras, pero la última es, esa persona que estoy criticando frecuentemente, si me pongo en los zapatos de él, ¿cómo yo hubiera reaccionado? Si yo recibiera las mismas críticas que yo le hago a esa persona, ¿cómo yo reaccionaría? Esa es la última pregunta. Entonces, pues, ahí está cuando cae. Perdón, si les pongo mucho, pero es fundamental que describan eso. Perdón. ¿Listo? ¿Tan rápido? Sí, claro. Uno se pone con la situación y uno analiza la situación y uno sabe cómo reaccionaría. Digamos que cada quien se conoce muy bien. Bueno, está bien. Vale, vale, vale. María, ¿me estás buscando el caso? Sí, yo creo que también. No, eso es poquito, la verdad. Y si les sale esa situación personal, creo que realmente no es nada, solo es como dos párrafos ya, nada más. Sí. Sí, Santiago. Andrés, ¿cuál fue la primera, la respuesta a la primera? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera comprendido a esa persona y no le hubiera criticado? Bueno, la vez que criticas a esa persona hace mucho tiempo. Creo que se hubiera podido desarrollar una muy buena amistad, digamos que era una persona que la criticaba por cosas muy básicas. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera comprendido a esa persona y no le hubiera criticado? ¿Qué hubiera pasado? Yo hubiera ayudado mucho a esa persona, digamos que en el momento en el que yo le hice la crítica se vio bastante afectada. ¿Y te sientes mal por eso? Obvio. ¿Y ahora cómo te sientes después de haber respondido a esa pregunta? Digamos que, normal, digamos que ya es algo que pasó hace mucho tiempo, pero ya no lo puedo, por decirlo así, arreglar algo así. Bueno, ese es el problema, que cuando uno no controla sus emociones, después uno hace cierta acción, la embarra y después uno se arrepiente demasiado. Entonces, como les vuelvo a reiterar, es mejor comprender a las personas. Porque hace unas semanas, no, si es una semana, tuve un problema con un compañero del servicio social. ¿Te acuerdas, Andrés? Sí. Nosotros estamos súper mal. Yo después me sentí súper mal, la verdad. No lo hice de manera adecuada, pero bueno. Se hubiera desarrollado de otra mejor manera. Sí, se hubiera desarrollado de otra mejor manera, en vez de la forma en que le hicimos, pero bueno. Vale, María, dime porfa, respóndeme la primera actividad, la primera pregunta. Si quieres, abres el micrófono. Será mejor. A ver, bueno, voy a leerla. Bueno, en realidad era mi mejor amiga y la critiqué solo porque le gustaba a personas famosas que a mí no me gustaban. No me hubiera bloqueado, pero me di cuenta que su hermana no era una buena amiga. Bueno. Bueno, entiendo perfectamente. Y ahora, ¿cómo te sientes con eso? O sea, si tú te acuerdas de eso, ¿cómo te sientes? ¿Crees que haberla criticado estuvo bien? Aún son más amigas, pero estuvo mal que la hubiera criticado. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué quiero que ustedes comprendan con esto? Comprender a las personas primero. Las personas hacen algo por un motivo. Comprendan ese motivo por el cual esa persona hizo eso. Bueno, en tu caso, a veces tienes que entender que las personas tienen diferentes gustos, ¿sí? Y a veces no todo el mundo va a tener los mismos gustos tuyos. Entonces, tienes que aprender a identificar cómo, bueno, primero saber que hay diferentes gustos y que no todas las personas piensan igual que tú. Y si otra persona tiene otro gusto diferente a ti, primero, respetar eso, porque son los gustos de esa persona. Ya que si constantemente estamos haciendo que las demás personas piensen como nosotros y si alguien no piensa como nosotros, nos ponemos enojados. Siempre están, no, primero no tendremos una, no tendremos habilidades sociales buenas. Segundo, nuestros amigos no nos van a querer, ¿sí? Tercero, no significa que nosotros, por lo que él piensa de esa manera, nosotros tenemos que pensar igual que él. Cada uno tiene que enseñar su punto de vista, pero la idea es como siempre respetar esos puntos de vista, ¿vale? En serio, gracias María por haber compartido tu primera actividad y entender perfectamente qué sucedió ahí. Bueno, vamos con la segunda, ¿vale? ¿Qué me sucederá emocionalmente y psicológicamente si no perdonan a los demás y constantemente estoy criticando a todo el mundo? Digamos que cuando criticas mucho a una persona prácticamente te quedas sin amigos, por decirlo así. Porque en tu base de entorno, digamos que no siempre vas a conseguir en todo, porque cada quien piensa diferente y actúa diferente. Ya sea que a ti te parezca que lo haga mal o como lo haga, pero es así como a él le gusta hacerlo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Eso fue todo lo que tú es Cristo? Sí, ahí no me inspiré. ¿En serio eso fue lo que tú es Cristo? Sí. Vale. ¿Y tú María? Parece que nadie quisiera ser mi amigo y también estaría muy triste porque estar sola se siente muy mal. Vale. Exactamente. Te comprendo, te comprendo. Entonces pues ustedes ya saben la respuesta. Comprender a los demás y respetar a los demás. Además sacaría mala nota en confidencia social. Exacto. Perfecto. Así es como están dando las respuestas. Así que ojalá hubieran más personas para hacer la clase con más opiniones. Vale, entonces vamos a avanzar a el segundo capítulo, que es el gran secreto para tratar con la gente. Andrés, llame el mensaje, pero ya te respondo. Vale. Antes de empezar con el gran secreto, les quiero comentar cómo es el ser humano para entender este concepto. ¿Listo? Primero, todo lo que usted y yo hacemos surge por dos motivos. El primero es el impulso sexual y el segundo es el deseo de ser grande. El segundo, si usted me dice cómo satisface sus deseos de ser importante, le diré que es usted y eso es lo que determina su carácter. Como dice la primera y segunda, todas las personas hacen algo por un deseo de ser grande. A veces es complicado entender, pero todo el mundo hace algo porque quiere ser grande, porque quiere ser reconocido, porque quiere tener gratificación de los demás, porque quiere sentirse bien consigo mismo. Entonces, cada uno tiene su deseo de ser grande. Entonces, lo ideal es identificar cuáles son tus deseos para ser grande. Vale, el tercero es todo lo que usted y yo hacemos surge por dos motivos. Uy, se me repitió ahí. Tenía la tercera, pero se me repitió. Ay, ¿qué pasa? Bueno, sigamos con la cuarta. No sé qué pasa con la tercera. Esos son dos ejemplos. John satisfacía sus deseos de importancia, dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, en China, a fin de atender a millones de personas pobres. El deseo que él tenía, su deseo de importancia, lo que él quería hacer, lo que a él le satisfacía, era ayudar a millones de personas pobres en un hospital en Pekín. Vale, la quinta es, este deseo de sentirse importante fue lo que inspiró a Dickens para escribir sus novelas, Inmortales. Este deseo, este deseo inspiró al señor Christopher en el diseño de sus sinfonías de piedra, esculpir piedras. Este deseo hizo que Rockefeller generara millones y millones de dólares que jamás gastó. Vale, entonces, cada una, es como el estilo de vida que uno quiere. Entonces, quiero que ustedes piensen ahora mismo, y me lo escribí en el chat en privado, cuál es su deseo de ser grande. O sea, cuál es la cosa que les motiva día a día a lograr sus metas, ¿se me entiende? ¿Por qué quieren hacer ciertas acciones a largo plazo? ¿Por qué, por ejemplo, quieren ayudar a las personas? ¿Por qué quieren ser un futbolista profesional, por ejemplo? ¿Por qué quieren, por ejemplo, llegar a ser el mejor en cierto ámbito, sí? Entonces, ese es como el deseo que ustedes tienen, y tienen que ustedes mismos crearlo. Pero ahora, el gran secreto para tratar con la gente tiene que ser relacionado con el deseo de ser grande. ¿Y cuál es el método? Los elogios y el aprecio continuo hacen que una persona cambie de estado de ánimo, así que no se te olvide que mostrar aprecio a las personas cerca tuyo. Eso refiere a familias, amigos, bueno, y demás. Bueno, y los elogios y el aprecio, ¿qué tiene que ver con el sentido de la importancia, con el sentido de, bueno, con la importancia de sentirse grande? Es que la clave es hacer que tus elogios y pruebas de aprecio hacia los demás hagan que la otra persona fortalezca su sentido de importancia o que se motive a seguir haciendo lo que esa persona quiera hacer, o aún mejor, dándole un sentido de importancia a una persona que no tiene un sentido de importancia. ¿Qué quiere ver con, bueno, qué tienen que ver los elogios y el aprecio? Es que cuando, para que las demás personas te consideren una persona buena y para todo ganar amigos, es simplemente hacer elogios y mostrar aprecio a los demás, ¿sí? Porque es que tienen que hacer algo, claro, ustedes no vinieron a este mundo a que las demás personas le digan lo perfecto que son ustedes, a darles todo lo que ustedes quieran. No, ustedes vinieron a este mundo a aportar a la gente, a hacer que las demás personas se sientan bien consigo mismas, ¿sí? Entonces es muy importante que los elogios y el aprecio son muy importantes. Entonces les voy a contar dos historias que tengo, pero creo que es una, sobre el poder del aprecio y el poder de los elogios. O sea, que cuando ustedes lo hacen en otras personas, realmente pueden identificar que esa persona realmente ama que le digan cosas bonitas. O sea, ¿quién no ama que le digan cosas bonitas a uno? ¿Quién no ama a quien le digan cosas bonitas a uno? Cuando a uno le dicen, bueno, pongamos el ejemplo, que una mujer muy atractiva le dice a uno que uno es guapo, uno se va a sentir bien con uno mismo, ¿no? Es, obviamente, si a ti dicen que tú eres bueno en cierto ámbito, tú te vas a sentir bien contigo mismo. Y uno en ese momento se siente como algo muy inscriptible, que tú te sientes, guau, gracias, ¿sí? Y realmente tienes más aprecio hacia la otra persona. Entonces ese es el método, dar elogios y dar aprecio a las otras personas. Espero que se haya entendido. No sé si se me trabo el audio. Si se me trabo, por favor, díganme. A ver, espérate que María me escribió aquí. La pregunta es que hiciste ahorita. Vale. María, ¿te refieres a que la pregunta no la comprendiste o que se trabo el audio? La de ahorita. Ya, 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 ya. Sí, comprendo, comprendo, ¿vale? Ya analizamos, ya te respondo tu caso, ¿vale? Bueno, entonces les voy a dar, si bien, ahora, si bien lo que está abajo, este es un texto, Sobre una historia de una esposa y su marido Sobre el aprecio y del poder del elogio ¿Listo? Entonces, ¿para qué comprendan eso? No lo va a leer de ahí, lo va a leer del libro Entonces, quiero que presten mucha atención Un miembro de una de nuestras clases Nos habló de un pedido que le había hecho su esposa Ella y un grupo de mujeres de su parroquia Habían iniciado un programa de automejoramiento Le pidió a su marido que le ayudara Haciéndole una lista de seis cosas Que creyera que ella podía hacer para mejorar Para ser una mejor esposa Nos dijo, el pedido El pedido me sorprendió Francamente me habría sido fácil enumerar seis cosas Que me habría gustado ver cambiar en ella Estoy seguro de que ella podría haber hecho Una lista de un millar de cosas Que quería cambiar en mí Pero no lo hice Le dije, déjame pensarlo Y te daré una respuesta mañana Al día siguiente Me levanté muy temprano Y llamo al florista Y le pedí que le mandara seis rojas Seis rosas rojas A mi esposa Con una nota diciendo No se me ocurren seis cosas Que quería que cambiases Te amo tal y como eres Cuando llegué a casa esa tarde ¿Quién creen que recibió Que me recibió en la puerta? Exacto, mi esposa Estaba al borde de lágrimas No necesito decir que me felicite Por no haberla criticado Como me lo había pedido El domingo siguiente en la iglesia Después de que ya hubo informado El resultado de su tarea Varias mujeres del grupo Se me acercaron y me dijeron Fue el gesto más tierno Del que hemos conocido Entonces comprendí ¿Cuál era el poder del aprecio? ¿Qué tal opinan de esa historia? ¿Creen que fue un gesto bonito De parte del esposo? Sí Sí, la verdad fue muy bonito Sí, sí O sea Uno escucha la historia Y dice Qué bonito, ¿no? Pero pues Imagínate Si por ejemplo En el caso de los hombres Una mujer te hiciera eso O en el caso de las mujeres Que un hombre te hiciera eso Créanme Ustedes van a sentir más agrado Por esa persona Sí ¿No les pasa Que cuando una persona Les da un regalo Un detalle Que ustedes no se esperaban Ustedes quedan súper sorprendidos Eso es Como les dije Eso es un aprecio Esa es la mejor manera Para agradar a los demás Obviamente que Para agradar a los demás No simplemente quedarle Por ejemplo No sé Un carro O por ejemplo Darle Una chocolatina Solo con un simple Por ejemplo Lo perfecto Que le queda Esa ropa hoy Esa persona Se va a sentir bien Consigo misma Y te va a recordar ¿Vale? Entonces quiero que Entiendan muy bien El poder de los elogios Y la aprecio Pero Hay una diferencia Muy importante En lo que son En lo que es Apreciar de verdad Que viene del corazón Y una adulación ¿Vale? Entonces Pero recuerda Que hay una diferencia Entre adulación Y apreciación A ver La diferencia Es muy sencilla Una es sincera Y la otra No Una procede del corazón Y la otra Sale de la boca Una despierta Admiración Universal Y la otra Universalmente Condenada Así que Demuestra A previsión Honrado Y sincero Pero recuerda Que la adulación Es un elogio Barato Entonces como Cabrón De ver en el texto Otra cosa es Por ejemplo Decir algo Porque me cuesta Decirlo ¿Me escuchan? Creo que Me trabo el audio Andrés ¿Me escuchas? Ya, ya Ahora sí ¿Estoy bien o lo vuelvo a repetir? Porque es que Creo que sí me trabo el audio Sigue trabado Sigue trabado Ay Dios Va a ser Lo repites Listo Ya te escuché bien Ya, ahora sí Perfecto ¿Todo correcto? Sí Listo Valentina ¿Será que Puedes escribirme ahí En el chat Si estás por ahí? Por favor Si me estás escuchando La diferencia La diferencia es muy sencilla Una es sincera Y la otra no Una procede del corazón Y la otra Universalmente condenada Así que Demuestra presión Honrado Y sincero Recuerda que la educación La edulación es un elogio barato Bueno, pues como le dieron en ese texto La idea es que ustedes Cuando van a dar un elogio O una muestra de precio Lo hagan del corazón No lo hagan forzado Porque la otra persona va a notar Que es forzado Y no va a causar Emociones La otra persona Vale, entonces ¿Cuál es la actividad? La actividad es Que ustedes Hoy mismo Muestren Cierto aprecio A alguien Cercano al suyo Pero tiene que ser Hoy lo van a hacer Dos veces Les voy a dar un ejemplo Por ejemplo Mi mamá Les voy a dar un ejemplo Mi mamá llega muy cansada Al trabajo Ya solo quiere llegar Y acostarse en la cama A dormir Entonces Un aprecio muy importante Que de uno como hijo Que puede hacer Es darle una chocolatina Y decirle Gracias mamá Por haber venido a casa Créanme Que su mamá Los va a abrazar Y se va a sentir muy feliz ¿Sí? Y les va a apreciar más A ustedes como hijos Ese es un ejemplo La idea es que ustedes Me hacen una acción De aprecio A otra persona Como vuelvo a repetir No tiene que ser Un objeto material Hasta puede ser Simplemente Diciéndole a esta persona Verbalmente Vale Entonces la actividad Es que ustedes Hoy Muestren aprecio A dos personas De cualquier manera Puede ser un elogio También Que se ve muy bien Oye Bueno Etcétera Lo que ustedes quieran La idea es que Quiero que ustedes lo hagan Para que ustedes mejoren Sus habilidades sociales No lo hagan Por hacerlo Porque Ellos Se los dije Háganlo por ustedes mismos Que hicieron Y ya chicos Esto sería Por el día de hoy En serio Muchas gracias Por haber asistido Pero les quería mostrar Un canal Muy interesante Sobre desarrollo personal Que es muy importante Que lo vean Se llama La píldora mágica No sé si ya lo han escuchado Si ya lo escucharon Me escriben en el chat Porfa Si ya lo han No, no lo he escuchado ¿No? Espera un segundo Dale A ver Espérate Le muestro el canal Dame un segundo Ahí Espérate Listo Mira Como pueden ver Estoy aquí Este es el canal Habla sobre Por ejemplo Cinco trucos Que te motivarán A hacer lo que sea El secreto Para hablar mejor Cómo serás Más feliz en la vida Después Terminamos aquí La lista de reproducción Espérame un segundo Bueno Habla sobre Meditación Habla sobre Motivación Para el éxito Sobre elecciones De vida Sobre hábitos Sobre story times De él Que realmente Son muy motivantes Sobre todo Habla sobre La productividad Y habilidades sociales De las finanzas De superar Adicciones Entonces si ustedes Quieren cómo mejorar Como persona Les recomiendo Que ustedes Vean este canal Y realmente Empiecen a probar Esos consejos Que le dan Créanme que Es muy Es muy interesante ¿Vale? Por ejemplo Este aprenderá a dormir Bien No les pasa Que ustedes Van a acostar a dormir Y mañana Tienen que madrugar Y no pueden dormir Pues bueno Vean ese video Y solucionen Problemas de su vida Cotidiana ¿Viste? Es referente Entonces pues No sé si quieran Ver un video No sé si ustedes Que me dirán No sé si María quiere ver Un video en específico De productividad O De habilidades sociales De lo que estamos Viendo hoy De las habilidades sociales Vamos a ver Clic por acá Es que está muy lento Mi internet Cómo mejorar Tu concentración Bueno ya Después Si quieres tú aparte Puedes ver Ese video Quiero mostrarte Cómo hacer amigos nuevos Así que hoy te revelaré El secreto Para hacer Si quieres tú después Puedes ver ese video Pero pues vamos a ver Y a ver qué tal Pero mejor al hablar Con los demás Vamos a verlo Antes de empezar Con el video Debo darte una advertencia Debido al contexto De pandemia mundial Que estamos viviendo Podrás A ver No sé si soy el único Podemos escuchar ¿Qué tal? Dime Andrés No se escucha El video no se escucha No se escucha Ay Espérate Ay Espérate Se lo pone Mirá que Compartí el sonido ¿Qué tal? Debes será capaz De hablar Amigos nuevos Así que hoy te revelaré El secreto Para ser mejor Al hablar con los demás Vamos a verlo Antes de empezar Con el video Debo darte una advertencia Debido al contexto De pandemia mundial Que estamos viviendo Podrás aplicar Los consejos En este video Cuando todo esto termine Este es un video De habilidades sociales Así que te será útil Para cuando sea más seguro Salir y hablar con las personas Ahora sí Empecemos En primer lugar Debes saber Que no nacemos Con dificultades Para socializar Los seres humanos Somos una especie Muy social Es más Si tomas a un bebé Y lo dejas en una habitación Llena de personas Con el tiempo Aprenderá a hablar Solamente por observación No necesita que nadie vaya Y le diga Mira Eso es un gato Sí Un gato G-A-T-O Miau miau Repite conmigo Esto no es necesario Si solamente hablas Y haces tus actividades diarias El bebé será capaz De aprender el idioma Por observación pura Esto sucede Porque el cerebro humano Tiene mucha capacidad Para identificar Patrones y reglas Cuando se trata De interacciones sociales Si lo piensas Los idiomas son básicamente esto Patrones y reglas Entonces no naces Con dificultades Para socializar Si tienes dificultades Con esto Es simplemente Porque no le has dado Suficiente tiempo A tu cerebro Para que pueda observar Interacciones E interiorizar Los patrones Y las reglas En resumen Te falta práctica Y esto No es tu culpa Porque si lo piensas En la actualidad Pasamos La mayor parte Del tiempo Detrás de las pantallas Interactuando Con los demás Y esto va empeorando Con cada generación La primera vez Que tuve un celular Fue casi a los 20 años Pero la mayoría De los niños Ahora tienen En su primer celular Antes de cumplir Los 10 años Y todos sabemos Que no se necesita Demasiada práctica Para aprender a aceptar Una solicitud de amistad Y enviarle un mensaje A alguien Podemos escribir Y usar emoticones Para comunicarnos Con los demás Pero esto es muy Muy diferente A hablar con alguien En la vida real Cuando escribes Hay cientos De pequeños elementos Que no están presentes Cientos de pequeños Patrones Y reglas Que tu cerebro No puede observar En la otra persona Por ejemplo Cosas como El lenguaje corporal Las expresiones faciales La entonación La velocidad al hablar La cercanía El contacto visual Etcétera Cuando hablas En persona Con alguien Debes prestar atención A todos estos elementos Para poder caerle bien Pero ninguno De estos factores Está presente Cuando te escribes Con alguien En tu pequeña Pantallita mágica En cierta forma Hablar con alguien En persona Es un idioma Completamente distinto Y si tienes dificultades Para interactuar Y te ponen Nervioso Conocer personas nuevas Es simplemente Porque no le has dado Suficiente tiempo A tu cerebro Para que pueda Aprender bien Este idioma Eres brillante Hablando por mensaje Pero cuando se trata De hablar en persona Apenas lo logras Así como yo Apenas aprobé Chino en la escuela El secreto Para ser bueno Al hablar con las personas Es igual que para Aprender cualquier idioma Es simplemente Practicar más Si interactúas Más con los demás Le darás más oportunidades A tu cerebro Para que pueda observar Y aprender Los patrones Y reglas De este nuevo idioma Puede que estés pensando Ok píldora mágica Tiene sentido Pero ¿Cómo hago Para practicar más? Bueno Cuando tenía como 18 años Acepté el desafío De las 100 interacciones Para poder mejorar Mis habilidades sociales Básicamente trata De interactuar Con 100 personas En un mes No importa Que tan profundas Sean estas interacciones Puedes simplemente Encontrarte con alguien Saludar Y salir corriendo Y esa aún cuenta Como una interacción La mayoría De mis interacciones Durante este desafío Eran por preguntar Direcciones Pretendía que mi celular No tenía batería Y que estaba perdido Y aunque estas interacciones Puedan parecer muy simples O breves Con el tiempo Me di cuenta De que de a poco Iba teniendo conversaciones Cada vez más profundas Con esto mi cerebro Tuvo mucha práctica Y cuando terminó El desafío Logré ver una mejora Importante En mis habilidades sociales Quiero que te quedes Con una analogía Sobre este tema Sobre ser mejor Al hablar con los demás Ver videos Para aprender Habilidades sociales Es como Ver videos Para aprender A andar en bicicleta Si Puede ser muy útil Ver a otras personas Haciéndolo Puede servirte Para saber Cómo funciona exactamente Pero la forma más rápida Para aprender A andar en bicicleta Es subirte Y empezar a pedalear Si Tal vez caerás Una y otra vez Pero con el tiempo Lo lograrás Con el tiempo Aprenderás A mantener el equilibrio Y esto es básicamente Lo que pasa Cuando sales Y empiezas a hablar Con las demás personas Si Tal vez haya interacciones Incómodas Pero con el tiempo Aprenderás Los patrones Y las reglas De la sociedad Aprenderás Que es gracioso Y que es inapropiado Y con el tiempo Aprenderás A hablar Con más seguridad Así que Simplemente Sal y empieza A hablar con los demás Cuando la pandemia Ya Vale chicos Yo creo que eso es Todo por ahí Espero Suena más gente La próxima vez Y ya ¿Qué tal la clase? Muy buena Gracias Pero ¿Qué tal la clase? ¿Qué tal la clase? ¿Qué tal la clase? Su educativa Y útil En serio Muchas gracias La verdad Sus clases Son muy educativas Y vale Entonces yo creo Que esto sería Todo por ahí Ya creo que Ana No se reharía La reunión ahorita Entonces que les vaya bien Tengan un bonito día Y nos vemos la otra semana Chao 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 Chau Chao Chao Gracias por ver el video.